Me estafaron con los bungles de coliflor. Y lo que más me duele es que yo vi esa receta justo aquí en TikTok. Prometí a ser saludable, barata, pero sobre todo, deliciosa. Y la verdad es que yo pensé que sí iba a estar buena, pero no está tan buena como parece. O sea, no digo que sea mala, pero es que los querían poner al mismo nivel que unos bungles de pollo. Y no, mi gente, hasta en los perros hay raza.